Una de las charlas más importantes que debía tener JJ Macías en estos días ya ocurrió y fue con Fernando Gago, con el técnico del rebaño sagrado. Y acá nos vamos a enterar de qué se dijeron en esa plática, qué ocurrió, qué sucedió, en qué términos quedaron después de que el torneo pasado prácticamente no tuviera actividad. Con quien no ha hablado es con Amaury y hay que hablar del tema de contratos. ¿Qué piensan ustedes? Déjenlo abajo en los comentarios. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno pues está claro que algo hay ahí en la relación entre JJ Macías, entre Fernando Gago, que las cosas no han funcionado como se esperaba. Más allá de que en el tema futbolístico pudiera no gustarle el jugador a la estratega del Guadalajara. Y en esta charla que pudimos tener ahí en el aeropuerto con el delantero del rebaño, habrá que mencionar precisamente esa parte donde José Juan fue muy abierto. José Juan no evadió la pregunta y que la pregunta era, y lo van a escuchar ustedes ahí, si ya había hablado con Gago y si ya había hablado con Amaury Vergara. A final de cuentas, pues los dos personajes que tienen mucho que ver con el futuro de este futbolista en el Guadalajara. Y fue muy claro, lo aceptó. Con Gago ya platicó. Con Gago ya se sentaron, ya hablaron y probablemente se dijeron lo que se tenían que decir. Con Amaury Vergara no ha ocurrido. Y acá el tema es que se le vence el contrato. Y entonces, esa plática con Amaury Vergara es clave, es fundamental para poder tomar la mejor decisión con respecto a lo que se espera de este futbolista. Vamos a escuchar precisamente qué se dijo, qué se mencionó con respecto a este tema. ¿Qué se dijeron en la plática? Macías y Gago, vamos a escucharlo. Claro que sí, claro que sí, que no se pretende eso, no, se pretende jugar. Creo que uno vive, en mi caso, de meter goles y es lo que busco, no, entonces no se busca tampoco eso. ¿Estás poniendo de tu parte entonces para que se resuelva todo lo antes posible? ¿Qué quiere entender? Este, pues simplemente estoy a disposición de jugar, no, y claro que voy a poner de mi parte en cualquier sentido, entrenando al tope, entregándome en cada entrenamiento, este, así que... Una última de mi parte, agradeciéndote de mi parte. ¿Cómo platicaste con Fernando Gago y también se ha platicado con Amaury? ¿Qué te han dicho ellos? No, yo con Fernando hablé, este, es un grandísimo entrenador, se lo dije que admiro muchísimo, lo estoy aprendiendo muchísimo, así que nada, como él dice, hay que ganarse uno el puesto en los entrenamientos, y con Amaury, este, pues no me ha tocado hablar con él, pero espero verlo. Bueno, pues ahí está justamente JJ Macías hablando sobre este tema, ¿no? Y para mí está muy claro eso, habría que ver por lo de los entrenamientos, ¿no? Fue muy enfático Macías en eso, que hay que ganarse el lugar en los entrenamientos, no sé si estaba entrenando de mala gana, si no le estaba dando el máximo esfuerzo en los trabajos, pero es una situación importante. Y esto viene de la mano con lo que ya sabemos, ¿no? El interés que tiene Santos Laguna y Nacho Ambriz en este jugador, en JJ Macías, que, pues hasta ahora, sigue estancado el tema. Podrá caminar en los próximos días, de hecho, él en otros fragmentos de la entrevista decía eso, que él espera que pueda caminar de la mejor manera en las próximas semanas para que ya quede resuelto el tema. ¿Cuáles son las opciones? Se las comento, se las recuerdo. La primera, renovar con Chivas para que luego entonces pueda ser cedido a Santos Laguna. Ese es el escenario número uno. Escenario número dos, no renovar con Chivas y que Santos lo compre, que luce un poco difícil. Escenario número tres, no renovar con Chivas, esperar a que se termine su contrato y marcharse gratis en enero. ¿Pero qué implicaría esto? Que después de dos años de no jugar, se quede congelado otros seis meses, porque no le vas a dar minutos a un elemento que se va a marchar sin dejarte absolutamente nada. Entonces me parece que lo más sano, el ganar, ganar para todos, es que renove con Chivas un par de años seguramente, para que lo puedan prestar un año a Torreón, que le pongan una buena opción de compra y si la revienta en Santos, pues que te lo paguen al precio que debe de ser y no que lo andes tostoneando ahorita. Yo creo que se va a terminar por arreglar, el tema no está caído, pero sí se ha complicado mucho en los últimos días. Y no sé ustedes, pero yo tengo mucha expectativa por ver a Omar Gobea. ¿Cómo es que se va a comportar en el equipo de las Chivas este futbolista? Un elemento que evidentemente, a mi parecer, le va a ayudar un mundo al Guadalajara. Muchísimo. ¿Llega a resolver un problema que presentaba Chivas en esta carencia de fútbol cuando no está Eric Gutiérrez? Me parece que lo va a hacer de maravilla. Entiendo que le haya habido mucho hate, pero el menos culpable es él. Y muchos dicen, ni lo pelaban en rayados. Mentira, revisen sus números. Los invito a revisar sus números. Y una vez revisando los números se darán cuenta si lo pelaban o no en el equipo regio. A lo mejor quede esa sensación, porque en la Liguilla solo jugó un partido de los cuatro que tuvo rayados. Pero de que fue constante, definitivamente lo fue. Ya para terminar, recordarles a todos ustedes que el equipo de Chivas estará enfrentando a Cruz Azul este viernes en la famosa Copa por la Paz. De hecho, el equipo recibió descanso el día de hoy. Los futbolistas a sacar y a desconectarse de todo el trabajo que realizaron durante los últimos diez días. Mañana estarán entrenando en Verde Valle. El entrenamiento está programado 9.30 de la mañana. Y después al mediodía se van para Zacatecas a esta situación de la Copa por la Paz. Entonces, es como ha quedado estructurada un poco la semana de Chivas. Es lo que se viene para los próximos días. Y bueno, ya veremos cómo les va. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós. Adiós.